Ella tiene muchos pretendientes, es una chica de ambiente Le gusta la fama y el buen licor, de vez en cuando ella se fuma un blog Le gusta la vida de soltera, si esta sola no desespera Le gusta la farándula, ella vive su película Ella quiere estar soltera, sola en la disco Ella quiere estar soltera, sin compromiso Ella quiere estar soltera, ella no quiere que le digan nada Ella quiere estar soltera, sola en la disco Ella quiere estar soltera, ella vive su batería A tus manos, tu boca, déjame probar de una vez Dame un poco de tu querer Yo soy adicto a ti A tu pelo, tu piel, déjame probar de una vez Dame un poco de tu querer, baby Dame un poquito, un poquitito, un poquito De tu amor narcótico, que yo soy adicto Cúrame este mal de la soledad que no me deja en paz Yo no es alegría que me da cuando a mi lado estás Tú eres mi luna, mi lunita, la quita hermosita Aparte de buena estás bonita Regálame una cita, así sea cosita Regálame tu número, pasé de la visita Es que me estoy muriendo porque no te tengo ¡Escita, escita! ¡Ya le estigas a ti! ¡Ya le estigas a allá! ¡Ya le estigas a ti! ¡Ya le estigas a ti! ¡Ya le estigas a ti! ¡Ya le estigas a allá! ¡Ya le estigas a ti! 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 ¡Ya le estig Que colaboren, que colaboren, que colaboren, que colaboren